Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos realidad líquida, el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown, un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Bienvenidos a nuestro programa. En este espacio humildemente trataremos, junto a ustedes, desde un pensamiento crítico, analizar la realidad que nos toca vivir. Los convocamos a sumarse y dejarnos sus opiniones e inquietudes. Carlos, nos contás un poquito por qué realidad líquida. El doctor Simon Baumann, a quien seguramente vamos a citar repetidas veces, filósofo contemporáneo, define la modernidad líquida como una metáfora del cambio, de la transitoriedad. Una metáfora de la transformación social en que participamos todos los días. Usted, yo, todos. La realidad antes era sólida y los sólidos, conservan su forma, persisten en el tiempo. Firmes y duraderos nos sirven como puntos de apoyo. Así, las familias eran más estables y conformaban el núcleo social básico y firme de esta sociedad. Durante este año, y más o menos, el endeudamiento de este año nuevo fueron 50.000 millones de dólares, más o menos. Las reservas pasaron de 26.000 millones de dólares, que la dejó el quinerismo a 36.000. ¿El resto dónde está? El resto es fuga. Sí, la bicicleta financiera parece ser impulsada siempre muy vigorosamente por los gobiernos neoliberales. En realidad creo que esto tiene que ver más con abrir todas las puertas a la entrada y salida de los capitales sin ningún tipo de control a favor de los intereses del país. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavos y escaparados, contentos y amargaos. Valores y doblos. Y tenemos una invitada especial, Cecilia Cecchini, que es la secretaria general de la CTA Almirante Brown e integrante de la multisectorial. Realidad líquida. Ya que nosotros somos esto que dice Carlos, una articulación de actores locales, políticos, sociales, gremiales, que defendemos derechos. Pero si tenemos un lugar para canalizarlo, no estamos siendo escuchados a nivel nacional, pero sí en el municipio, hasta para intervenir en casos específicos, cuando las empresas de gas, luz y agua cometen abusos sobre los vecinos, bueno, hoy nos encontramos que en el municipio hay una herramienta. Y esto ayuda a que nuestra tarea, digo, tenga dos planos. Una, poder abordar situaciones particulares, por esto que decía Mirna, nosotros no podemos permitirnos que haya compañeros, vecinos, personas mayores, personas con discapacidades que tengan falta de acceso al servicio por falta de pago, o por cortes, ante X problema, pero tampoco podemos dejar la calle, ¿no? Las dos cosas. Entonces es interesante que esto pueda darse. Bueno, como dijimos en el programa anterior, hoy vamos a seguir tratando el tema de la memoria. Porque nada alcanza frente al silencio que nos quieren imponer. Justamente, por lo mismo, hoy tenemos como invitado especial al realizador del documental y del libro, Juan Carlos Ragnieri, el licenciado Juan Carlos Ragnieri. Realidad líquida. En Almirante Brown hay alrededor de una docena de personas identificadas, pero incluso de los restos exhumados en su momento en el cementerio municipal de Rafael Calzada, hay muchos que sí, efectivamente, han sido identificados, y hay algunos todavía pendientes de identificación. Esta situación de estar todavía los restos pendientes de identificación, solamente se explica, la única razón que lo explica, es que sus familiares no han hecho la donación de sangre para establecer, a partir de esas tres gotitas de sangre, el código genético, y compararlo, se construye lo que se llama el Banco Nacional de Familiares, y eso se compara con cada resto que se encuentran en esa situación. Ya estamos ganando, porque luchamos por una idea grande, porque nuestros soldados la defienden, porque estamos haciendo de cada lugar de trabajo un puesto de combate. argentinos, a vencer, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Esto es la Plaza de Mayo, hoy y ahora, este nuevo episodio que vivimos, con serenidad y hasta con alegría, señor. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica, que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, ¡Veis a la patria! ¡Leí constantemente su bandera! ¡Y defenderla hasta perder la vida! ¡Celiculoso! 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 Mientras se escuchaba la editorial, a veces pareciera ser como que nos cuesta, poder escuchar por el dolor que surge desde esos hechos. Hablábamos hace un ratito en la mesa, qué difícil se nos hace afrontar día a día las distintas situaciones que van sucediendo. Y esta mirada quizás un poco mezquina de los reclamos que se vienen dando en estas últimas semanas, la gente pareciera ser que no le alcanza y esto se siente como que es algo realmente que tiene que ver con lo partidario y en realidad, desde mi punto de vista, tiene que ver con una cuestión de salud. Sí. A ver, nadie mejor que, en este caso, Francisco, que acaba de llegar. Bienvenido, Francisco. Francisco, gracias por venir. No, gracias por invitarme, gracias por... Nosotros a esto le llamamos Malvinizar, gracias por abrirme las puertas. El agradecido... Los agradecidos somos los veteranos de guerra. Pertenecí a la compañía de combate Ingeniero 601, soy clase 63, mi compañía completa entró el 18 de febrero de 1982 y el 10 de abril de 1982 de premio a toda la compañía fuimos a Malvinas. Fuimos los que hicimos los campos minados que todavía tienen problemas. Volamos el puente de Filroy, que eso hizo que 3.500 galeses jamás puedan entrar en combate y 4 perdieron en la voladura. Volamos el camino que de mucho nos sirvió porque los tipos venían con unos equipos terribles y nos pasaron por arriba igual. Hicimos los cazas bobos, trampas. Era nuestra misión allá. Nos superaban en número, en profesenialismo. Y por más que nosotros pusimos lo que pusimos, que fue, por ejemplo, en la cancha de fútbol, ¿qué haríamos? Los morderíamos, los patearíamos, los escuperíamos, los agarraríamos a la ropa. Sí, poner todo, poner todo. Pero a la larga no iban a pasar por encima. Eso pasó, desgraciadamente, Malvinas. O sea, voluntad hubo. Y porque no nos quedaba otro y porque queríamos seguir sobreviviendo. Y porque la causa nuestra era no por odiar al enemigo, sino por amor a los que estaban atrás nuestro. Realidad líquida. Y el mismo miedo le hizo hacer cosas que no eran necesarias a su propia tropa, como estaquearlos. En mi compañía González, Héctor González, fue un estaqueado y está con vida, vive en Capital, y todavía no lo puede superar. Bueno, sí, como dijo Mirna, se nos hizo muy chiquitito el programa. Dani, ¿tenés algo para decir? Sí, nos llamó Irma de Burusaco para agradecerte a vos como representante de todos los que fueron. Y decía que se sentía avergonzada por él, agradecida hacia ustedes y avergonzada por el trato que habían recibido de las propias fuerzas, de cómo los habían... Maltratado. Bien, estamos todos muy emocionados y nos resultó muy, muy corto el programa. Me preguntaron cómo vivían, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En el repito siempre que mientras alguien proponga muerte Sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Norma Ruini que es la titular del Consejo Municipal de las Mujeres de Almirante Brown y Nancy Lilian Uguet directora y fundadora del Refugio Uguet Mondaka. Hoy el tema que vamos a tratar es violencia de género. La creación del refugio es hace 14 años No es que un día se me ocurrió voy a poner un refugio para víctimas de violencia de género sino que me llamaba siempre poderosamente la atención durante ya desde mi adolescencia el rol que ocupábamos las mujeres, ¿no? Yo tengo 51 años y bueno, cuando yo tenía 15, 16 años esto era todavía más digamos era mucho más agresivo hacia nosotras, ¿no? Y me llamaba poderosamente la atención el estado de sumisión de resignación ¿no? de naturalizar ya ese maltrato esa sumisión y bueno, siempre me preguntaba ¿por qué se soportaba eso? Yo no lo soportaba yo no lo toleraba y siempre le preguntaba a las mujeres conocidas, ¿no? amigas, familiares ¿por qué no te vas? ¿por qué no denunciás y te vas? Y bueno, y la respuesta siempre era la misma porque no tengo dónde ir Todo es política desde que te levantás hasta que te acostás ¿qué desayunas vos? ¿qué desayunan tus hijos? es política ¿de qué trabajás? ¿en dónde trabajás? ¿cuánto ganás? ¿qué comes al medio de día? es política ¿a qué colegios van tus hijos? es política ¿dónde y cómo vivís? es política ¿por qué? porque la política que baja un Estado es la que influye en tu vida diaria y si el Estado baja una política en la que la persona no es una persona sino un número en una planilla de Excel la cosa se complica y enferma la sociedad realidad líquida yo les podría nombrar ahora una larga lista de cosas que han venido pasando en 15 meses en 15 meses en relación a los remedios había un sistema un programa que era el programa Remediar un programa que abastecía a un importante nivel de la comunidad y que en el porque todas las cosas son por semestres acá en el el remediar en el primer semestre había disminuido en realidad en relación al semestre del 2015 en el 2016 en el primer semestre había disminuido el 40% de los tratamientos ¿se entiende? o sea que si para remediar de las unidades sanitarias que a ellos estaba dirigido había un porcentaje para las patologías de asistencia diabetes hipertensión procesos infecciosos bacterianos anticonceptivos había un 100% de entrega en el primer semestre disminuyó el 40% y en el segundo semestre del mismo año en relación al semestre anterior no al del otro año era un 20% más Realidad Líquida Hasta el lunes próximo y buenas semanas para todos aplausos 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 ¡Gracias!